muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuarios fa este acuario ya lo conocéis pero el que no conocéis el que está justamente al lado así que voy a hacer un pequeño zoom para mostraros lo que yo guardaba justamente al lado de esta urna una urna más grandecita nueva que no tiene vida ninguna ahora mismo ahora mismo se está ciclando aunque ya el agua es de mis acuarios y él y en el filtro hay material biológico de mis filtros grandes que llevan ya muchísimos años funcionando vamos a meter unas gambas un poco delicada entonces no me atrevo 100% de meterla ya vamos a esperar unas tres semanas vale ya os digo no es un ciclado o ciclado es un ciclado entre comillas exprés pero aún así yo quiero que sea medianamente maduro que en realidad lo que vamos a conseguir y poco más este vaso nada lo he dejado ahí porque es el vaso que suelo utilizar para alimentar las gambas lo que pasa que le cuesta entonces lo voy a acabar quitando pero lo dejaba ahí por no ponerlo en otra parte hemos puesto un poco de lecho y hemos puesto un poco de a ver si se ve ahí correcto de musgo en un canutillo para que vaya creciendo su calentador y su filtro mochila filtro cascada a este lo que no nos ha hecho falta es ponerle lámpara porque con estos dos bichos que compramos ya como voy están muy 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 iluminadas lo que si le hemos puesto un calentador ahora mismo verán no no sé cómo irá a funcionar entonces como está entre dos hundas es la única que tiene calentador mi idea es que el agua caliente y caliente a ésta y caliente a ésta y sólo use un calentador aquí tenemos una panorámica de lo que son las tres hundas esta primera ya la conocéis en la que estamos criando la red cherry esta también la conocéis ya que era la vetera que empezamos con la blue velvet vale un grupito pequeño de gambas no 100% pura pero que vamos a conseguir que sean los más oscuras posibles y este pues tengo claro o casi claro lo que voy a meter pero como no está 100% confirmado todavía no os voy a decir qué tipo de gamba caridina o neocaridina vamos a introducir en esta nueva urna como podéis ver tenemos las dos lámparas que alumbran a las tres urnas tenemos tres filtros mochila un zunzun y dos zanzang zunzin del chino me han costado este me ha costado cuatro euros este me ha costado cinco euros y pico ahora os voy a detallar los precios y la y la una lo mismo es también de chino las tres unas ahora al final os voy a dejar una imagen con diciendo los precios para que sepáis que esto no es absolutamente nada caro solamente hay que buscar obviamente nada de marca vale no tenemos aquí nada de primeras marcas pero como voy a estar funcionando y está funcionando bastante bien y una instalación como ésta no os asustéis que no os va a salir en absolutamente nada de caro así que bueno os voy a dejar esa imagen ahora mismo y os voy a explicar y ya me despido muy bien pues como podéis ver en pantalla veis una urna vale esa es la urna que hemos montado la urna nos ha costado 13 con 50 vale una urna de 1 12 litros vale eso por una parte luego tenemos el filtro mochila que el filtro mochila del chino nos ha costado 4 con 50 correcto y luego hemos comprado una pantalla que al final no hemos utilizado porque claro como habéis visto en el vídeo nos hemos dado cuenta que con las otras dos pantallas alumbran la urna del centro una barbaridad entonces no la hemos puesto pero ustedes si la tendréis que poner que nos ha salido en 7 con 50 una pantalla y tal es que alumbra una barbaridad y está bastante bien total urna filtro mochila y pantalla 25 con 50 os haría falta un calentador en invierno el calentador para una una tan pequeña nos vendría a salir unos 5 euros más creo que cambiaría es a unos 30 con 50 por 30 con 50 tienes ya montada una 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 con un filtro mochila con una pantalla led con un calentador y con tu con tu con tu urna vale a eso lo multiplicamos por tres que son las que tenemos y le quitamos unos 10 euros de los calentadores que no vamos a utilizar más o sea menos también la luz led de 750 que nos quedarían 74 por 74 euros hemos montado los tres los tres acuarios para la para la cría de gambas bueno chavales pues nada sin más espero os haya gustado suscribirse si no os habéis suscrito si tenéis alguna duda dejadla en la caja de comentarios ya sabéis nos podéis buscar por las redes sociales como acuario jefe a instagram facebook en lo que tenemos nuestro grupo de facebook que es amor por los acuarios jefe a y podéis participar también en mi grupo de whatsapp amor por los acuarios jefe a dejándome un comentario y yo mando el enlace para que podrá para que podáis entrar directamente pues sin más me despido de ustedes chao no 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 Gracias.